Minecraft... Bienvenidos a Gone In Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre vamos a pasar un buen rato en el día de hoy Vamos a jugar a Murder Hay un asesino entre nosotros Y normalmente soy yo ¿Quién será el asesino? ¿Quién será el asesino? ¿Preparados? Pues nada Tengo pistolón eh Me hace gracia porque jugamos un montón de partidas en las que el 90% De ellas soy yo el asesino Y luego yo no soy el asesino ¿Sabes? Claro, claro Cuéntame Me estás diciendo que no eres tú el asesino ¡Era azul! Tiene pistola Pistolón chido No, el rojo soy yo No sabía quién era tal Vale, veo aquí Alguien de verde Cerca de El rojo es por aquí Yo no me fío de más contra Y el naranja allí El naranja es inocente Pero la tortuga ninja no lo sé ¿La tortuga ninja? ¿Y Gona dónde está? ¿Qué color eres? No te lo voy a decir ¡El rojo! ¡Lo he visto el cuchillo! ¡Ahí es el rojo! ¿Dónde? 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 Exo, tú de cebo Venga, ves avanzando ¿Yo de cebo? ¿Por qué? Si yo tengo pistola Ah, no, no, vale, Sara, Sara, Sara Tú cebo, cebo Cebo y light Cebo y light oscuro ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, lo maté! Es que el vacuento azul no era exactamente igual, ¿sabes? Era un toquecito Era un toque rojo ¿Qué me cuentas? Si lo matas yo, pues me ha matado hoy Una muerte cooperativa, amigo Exacto Muy bien Tengo pistola, pero voy acumulando lupas para la gente Claro ¿Para mí, no? ¿Para mí, jugador? Para el traidor ¿Para el traidor? ¿Quién es este? ¿Quién es el rojo? ¡Yo, yo, yo! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Pero por qué tías? Porque me da miedo, tío, me agota ¿Tienes lupa? Dame lupa ¿Pero cómo me voy a alejar de ti si tienes pistola? Depende que está contigo Ah, porque quiere matarte Claro, claro, pero es que tiene pistola y tiene miedo que le mata Claro, claro, claro Pero si ya está encima tuya Lu, Lu ¿De qué, monstruo? No te flipes, motivao A mí es una mía tú, ¿no, eh? Yo creo que es el Lu ¿Quién es el rojo? Pero si Lu tiene pistola Pero puede ser el Lu, no sé, quién sabe ¿Quién es el verde este? Yo, 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 dame una lupa Fíjate, fíjate del gana ¿Verdad? Oye, que me han pegado un cate He sido yo, Lu ¿Cómo han pegado un cate invisible? No, porque no está invisible Eh... Había indicios porque tenía una bala clavada en el cuerpo, ¿sabes? Igual era una... ¿Y por qué Lu no llevaba traje? Porque me puse una bala clavada que la gente supiese que era yo Ah, claro No tenía nada que ocultar No tenía nada que ocultar Eh, mira, ahora tengo rayos X Que gracioso también Vale, soy azul Yo soy amarillo Aquí hay uno rojo que yo me fío Que tiene pistola Si tienes pistola, fíjate Aléjate Eh, el morao, el morao Fuera, fuera, fuera Avisado, estaba Eh, que yo estoy aquí a mis lupas, eh Lupitas Lupitas, no mames Lupi, lupi, lupi Eh... ¿Qué hace? ¡Aaah! Con nada pidiendo aquí para ver, ¿no? Oye, ¿por qué has muerto? No, yo no tengo nada No tengo nada, te lo juro Déjame coger esto ¿Quién ha morío? ¿Quién ha morío? Oye, el verde se ha llevado... No, no tengo nada Eh, Macundra Mira, no tengo nada Te lo juro Eh, amarillo Tío, ¿qué haces ahí solo, tío? Pues nada, buscando lupas, tío Ah, Lu, eres tú ¿Lupas? No, tío Pero qué me estás contando ¿Y por qué? ¿Cuántas lupas tienes, tío? Tengo tres Yo tengo cuatro Monamorsa Monamors Monamors Oh, gracias Eh, Lu, has muerto, ¿verdad? No, no te lo puedo decir No te lo puedo decir ¿Gona es el asesino? No me lo he esperado No, no, no No te lo puedo decir, es secreto Estoy cogiendo lupas A lo mejor me dan una pistola Sí, sí No, sí, porque como yo no tengo Ni encuentro lupanina Claro ¿Qué ha pasado? El señor de la pistola No sé, eh, está matado Soy yo Es que no, que no Te escucho un plas, tío Cuando estés apartando Es de nosotros, por favor, evitad hacerlo Exacto Está aquí No hacks, por favor No hacks No hacks No hacks Hola, eso Venga Feliz Navidad Bienvenidos a Hacking Live Hacking Live El asesino de siempre live El asesino de siempre El asesino de siempre Pero, por favor Mira, una lupa gratis Vale Es el naranja Le he visto matar Yo también Yo también Yo también le he visto Es el naranja, eh Saca tu pistola y matalo, tío Saca tu pistola y matalo Se me persigue, se me persigue muy fuertemente Voy a por la pistola ¿Dónde está? ¿La pistola? No lo sé Tío, tío, tío Se ha cambiado, creo que se ha cambiado a rojo, tío ¿Qué es el naranja? ¿En serio? Joder, no, pues hay otro rojo Hay otro rojo ahí Hay dos rojos, sí Jejeje Míralo, míralo Corre, corre, corre Que yo no tengo nada Corre, corre, corre Se está quedando con ustedes Sí, sí Oh, que tiene pistola Eh, eh, morado con parte de lupas No, no No, no No, no No, no, ya Es que me he dado Esto va a doler Esto va a doler Voy a gola, tío Corre, gola en line, por favor Derecha, derecha, derecha Izquierda Cabe de los antes, colilla a fondo Oh, damn Izquierda, izquierda, derecha, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, derecha Un, dos, tres Tres Vale Me falta ¿Qué pasó? No, déjame, tío No, pero te veo flotar, coño Ayúdame No, déjame Pero, Sara, que Joder Ay, hombre Me mata desde tonte, tío ¿Qué haces con el gorro rojo? Y el cuerpo No sé Yo tampoco Oh, damn Funky walk Vámonos Tengo pistola, tío Vámonos Y yo estoy en un sitio Ya sabes a quién matar ¿Quieres el rojo? Yo Yo soy azul El rojo El rojo de live Esto es... ¡Venga! Saca el cuchillo Mira, estoy tocando todos los botones Saca el cuchillo, Gona No tengo Pues... ¿Quién es el rojo? Con las aproximación No tengo... Eh, Gona, no te quiero matar Saca el cuchillo ya Que no, lo tengo Hombre, el Bakudera también le toca bastante No te quiero matar, saca el cuchillo, ¿sabes? Dos veces 2 de 4 2 de 4 2 de 4 Sí, sí, sí Almacudera está tocando mucho Eh, eh, fuera El verde, el verde, me mata el verde El verde, el verde, el verde Es increíble, tío Es increíble Vale, pues ya sabe que es el loot Mira, Sara que muere Sara de atrás Ya, pero... Damn, fucking what? ¿Pero no podías turnar a más? Ya Vale, vale, vale Ojo, 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 última Ojo, última Ojo, última Ojo, última Ojo, última Ojo, que no la pillo Un color La he pillado yo Corre, corre, corre ¡Para! ¡Claro, hay dos verdes! ¡Claro! ¡Sara, ha aparecido! Mátala otra vez ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡No, Dev! ¿Cómo lo parezco aquí? ¡Jajajaja! Con la luz ¡Jajajaja! Vele Me he puesto una cámara de luz Dale, Macunder Lo guapo, ¿no? ¡Pero no lo veo! ¿Qué está haciendo? Sara, ponte en gamemo D3 Y, y clica encima Ya verás ¡Mmm, que es magia! Cubrid vuestra espalda ¡BAAA! ¡Toma, magia! Me cago en la leche, tío Dos rojos y un destino Que te he dado, chaval Te he dado en toda la careto En toda la careto Tiene sentido, tiene sentido Que le hayas dado Me cago en la leche, tío Voy a morir otra vez y no sé ni dónde está el pistolo, tío Es imposible No, 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 tío Porque no Ya ves, no, pistos, o yo Adiós Eso digo yo, era el Lu Pero es que siempre es el Lu, tío No, no, tú nunca eres Precisamente por eso ¿Quién es el renojo este que me he cruzado? Yo, y tengo un pistolo Ah, tiene pistolo Cuidadito conmigo, eh Ha pegado en naranjas Es el Lu, seguro ¿Quién es el naranjas? Ay, tío, la carraspera, ¿sabes? La carraspera se lo confirmó Pues ha muerto, ha muerto Sí, sí El Obilú ha muerto Lo ha muerto Yo le diría el tabulador y sale en gris oscuro Obilú que no vi Eso Obilú que no vi Eso sí, Macundra, sí Eso sí Claro, claro Huele como a Macundra, ¿no? ¿De qué color es Macundra? Yo, verde ¿Seguro, no? Sí, sí, es verde Macundra es verde, sí, sí Verde, seguro Claro que sí, campeón Ah, ¿y dónde estáis, chavales? Porque... No sé Rojo, ¿tú eres, Gona? Yo soy rojo Olo, lo, 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 que está todo loco ¿Pero qué me estás contando? Tío, pero qué me cuentas Oscar Papa, deberías de haber hecho algo Oscar Papa Y como no, chicos, esperamos que hayáis pasado un increíble rato con estas nuevas partiditas de Murder Con el Inocente, os desea un buen día Sí Y tú, Inocente Y tu madre, también Y si os lo habéis pasado bien, como siempre, ya sabéis que podéis dejar amor en este vídeo Reventad el botón de like Suscribiros a nuestros canales porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito y hasta luego Si tú quieres me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito, para mí es lo mejor No te arrepentirás, este es tu canal Y esto es Gona en Life 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 Y esto es Gona en Life